...ya pues que pase la vida electoral para respetarla un poco, igualmente del mismo complejo deportivo después de la vida. Así es, ya platicaríamos largo y tendido de todas las horas que tenemos pendientes. Entonces creo que es importante que respetemos ahí los tiempos que nos marca la ley. ¿El accidente gobernador que ocurrió, habrá alguna medida para que ya no se repiten este tipo de accidentes? Bueno, un accidente muy lamentable, tuvimos dos inclusive, ayer. Muy lamentable, donde pierden la vida de muchas personas. Y 25 fueron trasladadas, heridas, aquí a la ciudad de Hermosillo para ser atendidas en el hospital. Y pues, instarle a todos los choferes de los camiones que tengan mucha precaución. La sierra es difícil, hay que conocerla, hay que con mucho cuidado pedirles a todos que tengan muchas precauciones en las carreteras, sobre todo las carreteras de la sierra, que son muy sinuosas. Muchas gracias. El gobernador, un llamado a los automovilistas a cuidarse ahora en vacaciones, para evitar este tipo de accidentes principalmente. Por supuesto que sí, hay que cuidarnos todos. Muchas gracias. Gracias.